Hola a todos, mi nombre es Juan, bienvenidos a nuestro resumen semanal de Noticias Cripto. Venezuela regula criptoactivos por decreto. El 30 de enero la Gaceta Oficial de Venezuela publicó el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos. Son una serie de medidas para regular la industria de criptoactivos en el país caribeño y contiene 63 artículos que involucran a la minería, la compra-venta y las casas de cambio cripto. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, número 2, del gobierno venezolano, aprobó la normativa. El artículo 42, por ejemplo, establece multas a cualquier actividad relacionada con criptoactivos incluyendo la minería sin licencia. Las multas se cobran en petros. Infringir el artículo 42, por ejemplo, tendría una penalización de 100 a 300 petros, una cifra equivalente más o menos a 18 mil dólares. El petro es la criptomoneda nacional de Venezuela y su valor está atado al barril de petróleo. Fue anunciada varios meses atrás por Nicolás Maduro y tendría un valor cercano a los 60 dólares. La ley, por último, creó una nueva agencia de control, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, la Sunacrip, cuya misión es fiscalizar cualquier plataforma que comercialice criptomonedas en Venezuela, sean locales, internacionales, centralizadas o descentralizadas. Bitfury lanzará Centro de Minería de Bitcoin en Paraguay. Bitfury Group y la firma de investigación y desarrollo surcoreana Hammons Foundation lanzarán juntos una red de granjas de Bitcoin en Paraguay. Bitfury dijo que establecerá una serie de centros en el país sudamericano usando sus dispositivos de minería de Bitcoin Blockbox AC. Las granjas serán alimentadas por las principales centrales hidroeléctricas del país, Itaipú y Yaciretá. La colaboración es parte del proyecto Golden Goose de la Fundación Hammons, que apunta a establecer a Paraguay como el centro de cripto más grande del mundo, dada la amplia oferta de electricidad barata y limpia con la que cuenta el país. El gobierno de Paraguay respalda este proyecto. Sandra Otazu Vera, abogada y asesora de la Fundación Commons en Paraguay, dijo que el país está explorando formas creativas de usar tecnologías emergentes como blockchain y las criptomonedas para beneficiar a su economía y a sus ciudadanos. Paraguay hasta ahora solo utiliza la mitad de la electricidad producida por las dos centrales hidroeléctricas. Blockstream propone un estándar para corroborar fondos en exchanges. Blockstream es una de las empresas que más participa en el desarrollo de Bitcoin. Propuso crear un estándar para comprobar las reservas o fondos de cada exchange o casa de cambio. Se llamaría Proof of Reserve o prueba de reserva. Los exchanges de Bitcoin cada vez tienen más presión de los reguladores y los usuarios para demostrar que están administrando los fondos de manera correcta. Esto se debe a los constantes hackeos y fallas de seguridad en este tipo de plataformas. Por eso, y para restaurar la confianza de los clientes, es clave que estas empresas demuestren tener la cantidad de fondos que declaran. Para solucionar esto, Blockstream lanzó una herramienta de código abierto y la envió a los core developers de Bitcoin para que consideren implementarla. En términos técnicos, Proof of Reserve funciona de la siguiente manera. Un exchange puede crear una transacción de Bitcoin para gastar todos los unspent transaction output de dicha moneda y además agregar un input inválido. Al agregar esto, toda la transacción queda invalidada y la red la rechaza. Sin embargo, esta transacción rechazada se puede usar como una prueba de todos los Bitcoin que tiene el exchange. En conclusión, Proof of Reserve permite que un exchange demuestre la cantidad de Bitcoin que tiene sin la necesidad de exponerse a los riesgos que implica mover fondos. Estas fueron las novedades semanales más relevantes del mundo cripto. No se olviden de darle click al botón de suscribir y activar la campana, así reciben todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Como siempre, es un placer y nos vemos la próxima semana.